¡Charlis Volstead! Todas las mañanas tomo mi camión en medio del transporte ¿Qué puedo pagar yo? ¿Qué puedo pagar yo? ¿Qué puedo pagar yo? Si pago otro transporte sin comer me quedo yo Y luego a mediodía a comer Hay muchos restaurantes al más barato voy Al más barato voy Al más barato voy Si entro uno más caro sin transporte quedo yo Se llegó la noche a casa voy Apenas si me alcanza para mi camión Pero quizás mañana no Pero quizás mañana no Lo malo que hoy es martes Y hasta el viernes cobro yo ¡Au! Saludos muy especiales para Juan Hernández y su banda de blues Se llegó la noche a casa voy Apenas si me alcanza para mi camión Pero quizás mañana no Pero quizás mañana no Lo malo que hoy es martes Y hasta el viernes cobro yo ¡Suscríbete al canal! Gracias.